Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo activar el porcentaje de batería en la barra de estado entre el Mi 12 Pro Plus. Bueno, si aquí no te aparece el porcentaje de batería, pero quieres saber siempre cuánta energía te queda, tienes que abrir los ajustes como yo, luego pasamos a la pestaña llamando notificaciones y barra de estado. Aquí abrimos barra de estado y aquí tenemos dos opciones que nos interesan. Al principio el porcentaje de batería, pulsamos aquí y ahora podemos seleccionar el estilo. El porcentaje puede ser dentro y fuera del icono, podemos por ejemplo seleccionar fuera del icono y luego tenemos también el estilo, podemos seleccionar una de estas opciones, podemos también seleccionar no mostrar y vamos a tener solamente el porcentaje aquí. Bueno, y ya, es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!